Extrañé tanto la comunidad, así le puedo llamar, ¿no? Extrañé tanto esto, el espacio, que no es lo mismo estar aquí en la ciudad donde vives y en el lugar donde descansas, ¿sí? Me refiero a que cuando tú salgas del trabajo, venir a descansar, a echarte un buen baño y relajas, ¿sí me entienden? Pero estar fuera es un poco difícil, no me estoy quejando, no es una queja, simplemente yo lo veo muy diferente, entonces, yo no sé si yo nomás así me siento, escríbeme ahí debajo del comentario, de los comentarios de este video, para ver cómo usted se siente, ¿verdad? Bueno, pasando a otro punto, pasando a otro punto que quisiera yo comentarles, muchos dicen que yo soy muy malo. Yo he llegado a escuchar que dicen que David es muy malo. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué es que personas, que no voy a decir nombre, no entiendo el por qué es que dicen que yo soy malo. Cuando yo trato de ayudar, escuchen bien, yo no sé si solo a ustedes les pasa esto, por favor, escríbeme ahí debajo del comentario, porque es que cuando tú ayudas a una persona, esa persona es la que te apuñala por la espalda. Yo, a las personas que siempre les he ayudado, a las personas que siempre les he apoyado, son esas personas que ahora hablan de mi espalda, diciéndome que yo soy muy, muy, muy malo, que soy muy corajudo, que soy muy enojado. Yo me examino mismo y digo, enojado tanto, tanto, sí enojado, porque me enojo no lo soy. Entonces, todos tenemos una parte enojado. Usted que me está viendo, usted puede ser muy tranquilo, sonriente y todo, pero cuando viene alguien y te hace algo que no te gusta, te vas a enojar. Entonces, así es que hoy soy el David malo, el David malo, 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 malo. Entonces, bueno, esto es parte de la vida, creo yo. Esto es parte de la vida que, mientras vivimos en este mundo, así creo que va a ser. Porque yo a veces digo, ¿será que es mejor ayudar? ¿O es mejor dejarlos que miren cómo salen en sus problemas? ¿Verdad? A estas alturas casi pienso de esa manera. Porque así les voy a decir a todos, a todos los que he ayudado. Me dieron la espalda. Me apuñalaron en la espalda. Pero bueno, no es que me esté quejando de la ayuda que yo pude hacerlo. No, bendito sea Dios, estoy súper bendecido. Podría decirlo así, súper, súper, súper bendecido, porque yo cuando puedo ayudar, lo hago. Sin esperar nada a cambio. ¿Por qué es que yo les quiero comentar esto? Quiero desahogarme hoy aquí con ustedes. Es porque mal cae, me cae mal, la gente que le tendiste la mano, le diste la mano en el momento, en el momento que él te necesitó, ella te necesitó, etcétera, etcétera. Y por último, ya no sirves para nada, ya no existes, ya no vales, simplemente, sencillamente así. Yo a veces le digo a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué es así Dios? Y entonces, yo leo la palabra y dice, que tienes que ayudar. Tienes que ayudar al necesitado. Y entonces yo, yo la verdad, aquí les voy a explicar tantito. Yo, cuando veo hay necesidad de ayudar, yo ayudo. Pero mi reclamo es a Dios, le digo, Dios, ¿por qué? A la gente que yo le he ayudado, a la gente que yo le ayudo, es el que me da las cachetadas. Si me explico. Y no te estoy diciendo a ti, no te estoy diciendo a ti, que dejes de ayudar, dejes de hacerlo. No, siga ayudando, siga ayudando. Usted no pare de ayudar, porque tarde que temprano, usted va a recibir las bendiciones. ¿Me entienden? Siga ayudando, siga ayudando, eso es muy bueno, pero es lo que yo le quiero decir, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque es así, es así, eso es lo que yo vengo a explicarles. Hago este video, no es para que, para que ustedes entiendan, para que ustedes, yo no sé si ustedes, les han pasado lo mismo, o tal vez por este video, que van a ver, ya no van a ayudar, pero sigan ayudando. Yo a veces le digo a Dios, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo siento que he sido generoso, yo siento, yo siento que he sido muy buena persona, pero, bueno, si me lo han dicho, algunos, y entonces, esa es la conclusión, de este video, es decir, digan lo que digan, pase lo que pase, yo voy a seguir ayudando, es más, yo voy a seguir ayudando, a aquellos, voy a seguir ayudando, a aquellos que me están, trachando, diciéndome que soy malo, que soy enojón, no, yo enojado no soy, corajudo no soy, y cuando me enojo, me enojo y punto, otro día estoy bien conmigo mismo, ¿me entienden? Entonces, bueno señores, yo no sé en dónde tú te encuentres, yo no sé en qué situación estás pasando, si estás pasando algo igual, como mí, como yo, lo único que te digo, es que tengas paciencia, siga, 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 siga avanzando, entonces, yo voy a seguir avanzando, le duele a quien le duele, y, pase lo que pase, es que, ya, pues nosotros, los seres humanos, somos así, ya cuando esté yo, en un ataúd, así mira, así mira, cuando ya estoy en un ataúd, así, así con las manos, es cuando llegan, a su matarte el cajón, te dicen, hermano, te extrañé hermano, amigo, te extrañé amigo, amigo, aquí amigo, allá amigo, que fuiste bueno, que fuiste malo, pero cuando estuviste en vida, todos te dieron la espalda, voy a, voy a explicar algo, sobre la vida de José, ¿quién es José? es una historia bíblica, la vida de José, la vida de José, fue así, le dieron la espalda, todos sus hermanos, todos sus hermanos, le dieron la espalda, los hermanos, lo golpearon, los hermanos, lo trataron de matar, los hermanos, le inventaron chisme, al papá, con tal de que José, fuera pegado, por su papá, la vida de José, fue muy, 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 muy difícil, pero él, nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza, porque Dios, tenía algo preparado, para él, entonces, yo me siento así, como un José, me siento así, como José, y no es necesariamente, que tu propia familia, te dé la espalda, que no te quiera, no, están los amigos, están las personas, que te rodean alrededor, diciéndote, que tú eres bueno, que tú eres acá, pero por la espalda, te están dando, como la veis, cuídate mucho, de esa gente, y si tú eres alguien, como José, te identificas, como José, échale ganas, porque adelante, Dios tiene un propósito, para ti, entonces, es lo que les quiero decir hoy, no desesperemos, no, no desesperemos, seguimos, echándole ganas, le cueste que le cueste, le duela que le cuela, lo único que le digo, confía en Dios, solamente en Dios, ahí, no pasa nada, bueno, señores, gracias por estar aquí conmigo, saludos, nos vemos, hasta un próximo video.